Querida presidenta, querida ministra, querido alcalde de Logroño, querido presidente Alberto, querida presidenta María, todas las autoridades, alcaldesas y alcaldes, consejero de Aragón, trasládale un abrazo muy fuerte al presidente, a Javier, le echamos de menos aquí y le esperamos ver pronto. La verdad es que el Camino de Santiago vuelve a encontrarse con todos nosotros y vuelve a ser precisamente un lugar donde nos reencontramos después del letargo inducido por la propia pandemia. Y yo creo que el Camino de Santiago tiene que ser y va a ser precisamente el símbolo de recuperación en este año santo prolongado al año 2022. Volvemos a peregrinar, volvemos a encontrarnos con esa realidad interior que sale de los propios misterios del alma. Volvemos a comprobar que quien está en camino experimenta una de las más ricas vivencias humanas que nunca olvidará. Pero también resurge como vínculo, como ya se ha dicho aquí, de fraternidad entre personas y pueblos. Hay que recordar que fue el Camino de Santiago, desde luego el primer crisol de esa Europa forjada a lo largo de los tiempos y, sobre todo en buena medida, con la peregrinación jacobea. Ha sido, desde luego, una autopista del conocimiento por la que se difundían ideas, valores y culturas. Y vuelve a ser en este año una fuente de vida para muchos pueblos y tierras. Los Caminos de Santiago son de nuevo ese importante recurso de cohesión social y de creación de riqueza que fija población en el territorio, en pueblos y espacios rurales. Un objetivo que compartimos todos los que estamos aquí. Y todo ello se hace muy presente en mi tierra, en Castilla y León, la comunidad que acoge los mayores trayectos de las diversas rutas que van a Compostela. Somos la tierra en la que los caminos que vienen del País Vasco, de Navarra, de La Rioja o de Aragón, pero también de Asturias, de Cantabria, de Extremadura o de Madrid, se anudan y se preparan para entrar en Galicia. Como el corazón de las rutas jacobeas, nos esforzamos en revivirlas como símbolo en este tiempo de recuperación, de esperanza y de futuro. Queremos partir de la nobleza, de la notable riqueza cultural que tenemos, con tres patrimonios de la humanidad en el camino y que estamos desarrollando una intensa actividad, un ambicioso programa con más de 50 actividades que busca consolidar ese turismo de calidad, que es fuente de riqueza, por un lado, y también de empleo. Y que incluye este año ofertas atractivas, como una nueva edición de las Edades del Hombre en tres relevantes localidades del camino, Sagún, Carrión de los Condes y Burgos, donde además coincide con la celebración del octavo centenario de la Catedral, que es un lugar emblemático con ese reconocimiento patrimonio de la humanidad. También ofrecemos a nuestros compañeros de ruta una sincera y total cooperación, porque creemos que el camino es un patrimonio universal y que todos estamos llamados a preservarlo. La firma de la declaración es buena forma de expresarlo, haciéndolo de nuestros pueblos, de nuestros agentes locales, esa primera línea que queremos reconocer. Señoras y señores, es momento de reforzar precisamente lo que hoy aquí hacemos, la colaboración en torno a un vínculo común con esfuerzo, con tenacidad y también con compañerismo. Muchísimas gracias.